Autodeformal prisión en contra de Andrés Rafael Granier Melo, exgobernador de Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Mael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, hijo del Mayo Zambada, fue detenido el miércoles por elementos del ejército mexicano en Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a la calma en México, mientras las autoridades investigan el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y presuntamente asesinados en la ciudad de Guala Guerrero. China y México creerán un fondo de inversión de 2.400 millones de dólares para apoyar la infraestructura, la minería y los proyectos de energía y se está considerando un acuerdo petrolero de unos 5.000 millones de dólares. Víctor Jorge León Maldonado, su procurador de control regional y procedimientos penales, sustituirá a Iñaki Blanco Cabrera en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, luego de haber presentado su renuncia. Una tarde de glorioso reencuentro para Carlos Vela con el tricolor fue el detonante principal para que la selección mexicana lograra un triunfo sobre Holanda y así sanara un poco la herida de la eliminación en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.